Mi otra pregunta es, ¿qué opinas del sobrepeso? Comemos por falta de amor, para llenar un vacío, para protegernos como dice la aún no comprobada terapia biodescodificación. Somos el país más obeso y diabetes del mundo hace tiempo, vaya que no hemos aferrado a ese título por años. Yo digo que somos adictos al placer que nos pueda dar la comida chatarra y grasosa. Hay muchas causas que se están estudiando sobre este tema, pero por supuesto que se han llegado también a ciertas investigaciones en el sentido de la forma en la que nos alimentamos. Generalmente vemos a la comida, sobre todo en nuestros tiempos, como un compromiso que hay que cumplir y ya. No le estamos dando tampoco ningún tipo de tiempo para poder comer o disfrutar de lo que comemos, sino que ahora la comida parece ser un trámite, un requisito para pasar a la siguiente actividad. Tenemos empleos que a lo mejor nos hacen correr todo el tiempo y comer, almorzar, cenar, desayunar, pues parece que son actividades de lujo. En nuestra sociedad, nuestra sociedad del cansancio, como dice Byung Cholhan, todos nos estamos exigiendo producir más, pero nos olvidamos del disfrute de las cosas de la vida. Comer puede ser un disfrute, querido amigo. ¿Qué comes? Podría ser la estrategia. Podrías determinar qué aspectos son los que en tu dieta deben de estar presentes para tener una buena alimentación. Si bien es cierto que los gobiernos tienen cierta responsabilidad, también la sociedad requiere de una educación, educación nutricional, que no se ha puesto realmente en la mesa porque hay demasiados intereses de por medio. Cuando dices que somos el país más obeso y diabetes del mundo, me imagino que te refieres a México. Recuerda que en esta comunidad de mil agronautas estamos México, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, España, Francia. Tengo personas que se conectan desde Australia. No sé si estás pensando desde el punto de vista de México o estás en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también las tasas de obesidad han crecido en los últimos años. Aún así, la obesidad se ha convertido en un problema social porque aquellas personas que tengan este tipo de padecimientos tendrán que ser atendidas por una seguridad social, en el mejor de los casos o alguna privada, en el peor. Pero se necesita dinero para poder tener investigación médica sobre cómo atender las consecuencias de la obesidad o los fenómenos que se dan alrededor de la obesidad, aquellas enfermedades que requieren de un tratamiento y eso cuesta. Se requiere dinero que no solamente los gobiernos tienen que poner, sino también nosotros como ciudadanos. Por eso no basta simplemente con decir, déjame a mí solo con mi gordura, sino que eso puede afectar en el uso de las instalaciones médicas en el momento que se requiera una atención y por supuesto que si puede ser de alguna manera previsible o se puede anticipar llegar a una situación más complicada con la obesidad, pues deberíamos de hacerlo. Pero es un problema porque entonces estaríamos ese lugar donde se está ocupando el hospital, no lo puede utilizar otra persona que tenga algún otro tipo de padecimiento. Entonces es un problema social, por supuesto. Tiene una multifactoriedad de causales que no es tan simple decir que es por la comida, que es por el gobierno, que es por las empresas, por la medicina o como lo ves desde el curso de milagros, por una falta de amor. Pienso que es una falta de conciencia o de responsabilidad ante lo que estamos ingiriendo. Y aún así, todos podemos, aunque estemos informados, no necesariamente tener la posibilidad también de alimentarnos bien. Como bien dices, de pronto puede ser que es costoso tener una alimentación más sana en algunas ciudades o incluso peligroso tener una alimentación sana en las comunidades rurales. Podría ser, porque se requiere obviamente algún tipo de sanidad también, porque si tú tienes tu huerto en una comunidad rural, pues también se tiene que cuidar de que no vaya a tener algún tipo de patógeno que te vaya a enfermar con lo que comes. Así que es un tema que hasta el día de hoy, como humanos, no hemos podido establecer cuando me parece que es absurdo porque hemos avanzado tecnológicamente en muchos elementos que nos permitieran mejores controles de calidad y una situación de comida saludable que se pudiera distribuir a lo largo del mundo. Pienso que no nos falta comida, tenemos soluciones para alimentar a todos, pero lo que no tenemos es organización. No nos organizamos bien, no tenemos mecanismos, instituciones o medios comprometidos con la alimentación mundial, sino más bien hay intereses políticos, económicos de llevar comida, como dices, chatarra, comida fast food, que sea barata, rápida y listo. Se te olvida que tenías hambre. Así que es un tema bastante amplio. Lo que se puede empezar a tomar en consideración es la información para empezar y después la disposición que se tenga para tener a tu alcance los mejores alimentos posibles, siempre y cuando tu economía también te lo permita. Porque si no es así, seguiremos, por ejemplo, comiendo la torta de tamal, como en la Ciudad de México. Algo que tiene muchas calorías, por supuesto, pero tal vez su nivel nutricional no es tanto como para que puedas mantenerte todo el día. Pero las personas, los caballeros que decimos albañiles, que son personas que se dedican al servicio de la construcción, saben que la torta de tamal con un refresco Coca-Cola les da para todo el día. Entonces, si no hay más, porque no tienen opciones económicas para pagar una comida balanceada o un desayuno nutricionalmente bueno, pues llega la adaptación, querido amigo. Así que, más que ser adictos al placer, somos adictos a la inconsciencia de tomar una responsabilidad, en primer lugar, sobre nuestra salud y en segundo lugar, sobre la salud de los demás. Ojalá que sigamos pensando al respecto y que cada uno de nosotros tome una postura y una decisión al respecto. Muchas gracias, querido amigo. Gracias.